En un crucero, estoy aquí, me pararon ahorita estos oficiales, porque no hice el alto, estoy de acuerdo, no hice el alto, pero hay más carros que no están haciendo el alto, que le dicen tampoco hizo el alto, ahí viene otro que tampoco está haciendo el alto, y nomás a mí, si, vamos que si, nomás, como se llama, como se llama, no, no, dígame ahorita, no, no, dígame porque no le veo el nombre, no, dígame, quiero ver su nombre, no, no voy a ir a la comandancia, si no me dice su nombre, no, es que quiero saber cómo se llama, no, cómo se llama, no lo escucho, no, no lo escuché, me puede decir cómo se llama, por favor, no, es que mire, me están pasando varios carros, y no están haciendo alto, y yo le estoy diciendo, mire, es que no se mira al alto, señor, entiéndame, no se mire, yo estoy de acuerdo, no se mira al alto, señor, mire, está de aquel lado, no se mira, es en serio, porque lo están viendo, y aquí es seguro usted, pero el alto no se mira, no estamos para donde, ningún carro, estamos simplemente aquí parados, señor, ok, ahorita van tres carros que no han hecho alto, claro, pásale por allá pronto, sí, no, necesito que me diga cómo se llama, pásale, no, 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 dígame cómo se llama, escúchame lo que le estoy diciendo, el no catar indicaciones de uno oficial de tránsito y motivo de arresto, así que si no catar las indicaciones, por eso, es que no le miro su nombre, no le miro nada, y trae una bandera de Estados Unidos, si estamos en México, no, 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 cómo se llama, no, cómo se llama, dígame cómo se llama, dígame cómo se llama, cómo se llama, cómo se llama, cómo se llama, no, cómo se llama, no, cómo se llama, bí camper, bí alguna palabra, límite, grávalo, bí kap ata, la situaciónми, nada más o menos, le está diciendo en buena manera, cómo se llama, baguarte, grávalo, grávalo, no es cierto, no me he dicho ni una vez, no me he dicho ni una vez, no me ha dicho una vez, cómo se llama, cómo se llama, grávalo, bí maniacos, no está identificado, ¿Ya le dijo como tres veces? No, no sé. ¿Lo estoy grabando? Ok, está bien, pero el hijo que se llama el oficial del mercado. Ok, suélteme por favor. No me estoy poniendo así. No le veo. No le veo identificación. Ok, el oficial ya le dijo cómo se llamaba. Ah, ya después. Ya después de que pasó esto. Ya después de que pasó esto. Usted lo que hacía. No, no sé, eso es todo. Ya después, ya después de que pasó esto. Él me está agarrando. Yo estoy haciendo esto de ustedes. No le está haciendo caso al oficial. Usted está quejado todo. No trae ni siquiera. No le veo. Señor, mi nombre. Señor, no le digo cómo se llama el oficial. ¿Después de cuántas veces? Mire. Yo le digo cómo se llama. ¿Después de cuántas veces? Pase la comandancia. ¿Es con el oficial del oficial? ¿Después de cuántas veces? Suélteme por levantarme. O sea, lo pago. ¿Después de cuántas veces? Grámalo, Betty. Sí. Después, ¿le te he preguntado cómo se llama? Ya le dijo cómo se llama. ¿Después de cuántas veces? No, no, no. Que por sus niños no hagas este tipo de espectáculos. ¿Cuál espectáculos? Bueno. ¿Cuál espectáculos? Evites estos problemas. Bandera de Estados Unidos. Estamos en medio. Grábalo bien. Grábalo bien. Grábalo bien. Bandera de Estados Unidos. Ahí en la comandancia. ¿Qué es, señor? Sí, espérenme. No. Escúchame. Sí, me pidió dinero. No le pidieron nada. No le pidió nada. Usted me dijo que me daba descuento. Y que ahorita... Usted me dijo... Ya le dijimos que vamos a pasar a la comandancia. Usted no que va a acercar. Ok. Entonces ponga las manos atrás porque si no lo vamos a hacer. Ok. Oélteme, pues mire cómo me tiene. Mira cómo... Grábalo, vete. Ponga la otra mano atrás nada más. Ponga la otra mano atrás nada más. Señorita, retírete para allá, por favor. Ponga la mano atrás nada más.